Perdón, pero ya estoy aquí, I'm sorry. ¿Era un trafical? Me imagino. Pero bueno. Voy a dar clases magistrales en cómo se construye un imperio, haciendo proyectos grandes y ambiciosos. Este proyecto es mi nuevo bebé y estoy empezando desde cero. Y quiero expandir por todos los ángeles. Así nomás. Ay, Angelito, ¿cómo estás? A ver, ayúdale, por favor, a mí, a Luis. Ayúdame, que traigo tacones. Uy, qué bonito están quedando. Qué bonito están quedando, Angelito. Gracias, gracias. Pero ¿cómo cuánto tiempo más? Porque la última vez que vine, todavía tuve que hacer eso. Sí, yo pienso que todavía nos aventamos un mes para acabar. ¿Un mes todavía? Sí. Me urge que este proyecto ya esté listo. Quiero ver todas las unidades rentadas y ver cómo mi dinero se multiplica. Pues, aquí andamos. Los dos duplexes que querías aquí mismo, enfrente, la casa donde estamos, el primer apartamento, que son de tres recámaras, dos baños, todos son iguales. Esto de, esto de cosa de entender cómo todo esto, realmente no le entiendo nada. Pero me quiero una cosa. Cuando yo te contraté, yo te dije, si tú puedes duplicar lo que hicieron mis papás conmigo, estás contratada. Yo no quiero esperar a terminar este para empezar otro. Yo quiero sacarle mínimo 5.000 a cada apartamento. Entonces. ¡Hola! ¡Hola! Ah, y tú, a ver, espérate, 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 porque aquí no podemos entrar sin casco. ¿Cómo estás? ¡Hola, mi amor! ¡Qué guapa! ¡Qué hermosa! ¡Qué me gusta verte! Pero, pero, discúlpame, pero te quiero, te tengo que quitar el glamour un poco. Ah, no, no importa, no importa. A huevo. Mi nombre es Mariana González Padilla, una mujer muy exitosa, con más de un millón de seguidores en Instagram. También soy conocida por ser la Kim Kardashian mexicana, pero por lo que más me ubican, es por mi relación con Vicente Fernández Jr. ¿Qué por qué si me gana con 20 años? ¿Qué si estoy con él por su dinero? Lo que no saben es que yo soy una mujer que viene de una familia con mucho dinero. Al igual soy madre y orgullosamente de dos niños, y me encanta viajar, me encanta mi estilo de vida, porque a eso vine a esta vida, a disfrutarla, ¿o no? Yo quería que Mariana viniera, porque Mariana es una gran empresaria en México, entonces yo quiero que ella empiece a invertir aquí. Todo esto va a ser Coto Mansur. Sí, porque a comparación de las casitas de al lado, esto se ve súper. Vengo a Los Ángeles con la mente abierta, con muchísimas ganas de poder expandir mis tiendas, y siento que Luz Selva es la candidata ideal para lograr este objetivo. Quiero enseñarte las recámaras. Sí. Tienen un tamaño que si yo decido rentarlo a un contrato de gobierno como un hospital o una universidad, aquí pongo dos o tres camas y le sacas lo triple. Mariana me sorprende y me doy cuenta que detrás de tanta bola es una mujer muy inteligente para los negocios. Puede ser una buena aliada para mí. Nos ayudamos, tú lo que eres buenísima, que es esto, yo lo mío, y vamos a hacer un match increíble. Vean, esta ropa es de la mía, ve cómo arma la pompi. O sea, ve la pompi cómo se te ve. Apreta todo. O sea, todo. Entonces, esta ropa se vende sola. Y si tú y yo empezamos acá en Los Ángeles, es decir, la tiene Luz Selva, vamos a hacer algo padrísimo. Pero yo no tengo ese cuerpazo. No, porque todo también es operado. Todo esto también lo he fabricado. Nada, lo único que tenía antes era la nariz y ya no. Ya me vi apretada, sin ropa, sin tanca, por si a alguien se le antoja. No tendría las bolas de Mariana, pero este cuerpo todavía delgatazo. La gente habla mal de ti, que plástica. Y te estoy diciendo que plástica porque tú misma lo dices. Claro, claro. Tú misma cuentas que me puse esto, que me hice, que me quité, que me voy a poner y lo que me voy a hacer. Eso es lo que me encanta de Mariana. El bótox, los implantes o la cirugía se llevan con dignidad. Aquí no hay mujer fea, simplemente hombres pobres y tacaños. Pero yo quiero hacer una pregunta aquí entre nosotras, ¿ok? El hecho que tú andas con el hijo de Vicente Fernández, ¿qué se siente? Ha sido una carga fuerte porque así como es un orgullo que la familia era honorable, también la gente me ha jodido mucho. De que, ay, no estás al nivel y qué es, que quieres la herencia y que quieres el otro. Digo, no saben ni quién p*** soy yo, nomás me están etiquetando porque ven esto, porque está todo operado. No saben qué abajo de esto. Hay alguien que le circula la ardilla, hay alguien que trabaja, que le está ch*** y ch***. Si ven mi Instagram, siempre estoy lo que vendo, lo que hago. Yo podría ahorita no vender nada. Vicente me da todo. Aquí que no hagan chanchulla. Son las regalías de don Vicente que están pagando por esas curvas peligrosas. Pero total, si ellos se aman y así lo quieren, que siga el amor y los depósitos directos. ¿Sabes qué? Me encantaría. Mira, va a haber un evento, va a haber una fiesta, un cumpleaños, Edwin Luna, todavía es ubicada. Es el Atracalosa, es una banda que está pegando. No, está pegando mucho en México, la verdad, y ellos traen, o sea, música padre, su esposa está haciendo la fiesta. Que Mariana me invite a una fiesta a la Ciudad de México se me hace una muy buena idea, porque este cuerpo necesita volar. Pero me vas a prestar los guardaespaldas de tu madre. Claro, claro, llegando allá te cuida, no te preocupes, nosotros tenemos todo arreglado. Así que va a estar bien cuidado. Tú cuidada y dime yo, yo no traigo... No, 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 yo me voy a encargar de todo, yo hablo con Vicente. Déjenme les cuento cómo va esto. Las mujeres como Mariana viven del Sugar Daddy, pero nada pendejas, guardan su dinerito porque ellas saben que puede venir una más joven y les puede robar el cocodrilo. A ver, espérame, ¿cómo le dices Vic? Le digo Vic, eso de Vic tiene historia. Mi suegro le decía Vic y cuando hubo su secuestro algo viene del nombre. Después te lo platicaré. Pero Vic es mi... Biscochito también. Es mi lloncito. A ver, espérame. ¡Gracias!